La Corte Penal Internacional autorizó este martes a sus funcionarios a retomar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro al considerar insuficientes los procedimientos nacionales de Venezuela. Caracas sostiene que las denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión de las protestas antigubernamentales de 2017 con un centenar de muertos deben ser atendidas por los tribunales venezolanos. El CPI estima sin embargo que la justicia de Venezuela no actúa con la diligencia debida por lo que ordenó a su fiscal Karim Khan que reanude sus pesquisas para que las denuncias sean atendidas por este tribunal internacional. Y el periodista Oscar Schlenker se encuentra con nosotros a esta hora para brindarnos más detalles de esta noticia en desarrollo. Oscar, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Bueno, ¿en qué consisten en concreto, recordemos, estas demandas y por qué se considera que la justicia venezolana no las ha atendido adecuadamente? Bueno, existen varios puntos que la CPI precisa. Principalmente tienen que hacer las investigaciones de las cadenas de mando. No basta solo con penalizar o investigar a los autores materiales. Además, se precisa que se investiguen los casos como crímenes de lesa humanidad, porque hasta ahora la justicia venezolana presupone que no existen. Es decir, se tiene que investigar si los crímenes han sido generalizados o sistematizados y eso no se está haciendo. Asimismo, existen casos que no están siendo investigados, como los del año 2014. Y de los casos que sí han llegado a la Fiscalía en Venezuela, solo el 2.5% han recibido sentencia. Otra demanda es que se introduzca en la legislación venezolana crímenes que están en el Estatuto de Roma. Por ejemplo, el delito de persecución. No existen las leyes venezolanas, por lo tanto, no se investigan ni condenan esos crímenes que se denuncian con frecuencia en Venezuela. Ahora, Óscar, todo esto ocurre en momentos en los que Nicolás Maduro intenta más bien reivindicar su administración con el apoyo de iniciativas diplomáticas, sobre todo de Colombia. ¿Qué tanto podría afectar la reanudación de estas investigaciones, estos esfuerzos? Bueno, las relaciones internacionales de la administración de Maduro podrían verse afectadas a largo plazo. Pero en el corto plazo es poco el impacto internacional que esta decisión de la CPI pueda lograr. Aún quedan apelaciones, estrategias y mecanismos diplomáticos que la administración de Maduro puede aplicar. De hecho, ya la Cancillería de Venezuela emitió un comunicado rechazando la reanudación de la investigación, negando que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela y anunciando que van a recurrir a la sala de apelación. Estaremos atentos a las reacciones internacionales que esto genere, pero por ahora los líderes de la región están más interesados en mantener una estabilidad diplomática con Venezuela antes de desestabilizar el país o más en medio de la tragedia migratoria que vive el continente. El corto penal internacional reanuda las investigaciones por crímenes de lesa humanidad presuntos contra el presidente de Venezuela. Los detalles los tenía Óscar Schlenker. Muchísimas gracias, Óscar. Hasta la próxima.